Esto que acabo de hacer son triadas de jazz. ¿Qué es una triada? Un acorde de tres notas. ¿Y qué significa que sea de jazz? En el jazz normalmente tocamos acordes de cuatro notas. Primera, tercera, quinta y séptima, para darle ese sonido más espaciado, más sofisticado. Si no tocáramos la quinta del acorde y tocáramos solo primera, tercera y séptima, nos queda un acorde de tres notas, y por eso se le dice triada de jazz. Esto sería un FMAX7, primera, tercera y séptima, con la quinta cuerda en el octavo traste, la cuarta cuerda en el séptimo traste y la tercera cuerda en el noveno traste. Y la gracia de esto es que este FMAX7 es idéntico al DOMAX7, pero en vez de en el octavo traste, lo tocamos en el tercero, y sería un DOMAX7. Además tenemos G7 que es quinta cuerda, décimo traste, cuarta cuerda, noveno traste y tercera cuerda, décimo traste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!